Humberto Mayanz Canabal es consejero independiente de Petróleos Mexicanos, esta mañana está en cabina. Platico con él. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Telereportaje. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de comunicarme con tu amplísimo auditorio, querido Manuel. Muchas gracias. Y antes de iniciar, si tú me lo permites, pues quisiera felicitar mucho a la familia Sevilla Europeza por los 70 años de la estación y los 66 años de Telereportaje. Se dice fácil, 66 años, Emanuel, todos los días, desde las 5 y media de 6 de la mañana en comunicación con el pueblo de Tabasco y con la región informando de todos los acontecimientos locales, internacionales, nacionales y sirviendo a la gente, como tú dices, sirviendo al pueblo. Eso es muy importante. Son parte de la historia de Tabasco y yo me sumo a todas las felicitaciones que han recibido de manera muy especial. De veras, un amplio reconocimiento para Telereportaje, para la familia Sevilla Europeza, para Chuy, para ti en particular, que ahora lo conduces con gran talento, acierto. Y para tu mamá, para todos ustedes, y un recuerdo muy afectuoso para con quien ya no está con nosotros, pero que está pendiente seguramente de donde esté, de todos los días, de que esto continúe. Telereportaje continúe, de don Jesús Sevilla, Zurita. Muchas gracias, Humberto. Las 8 de la mañana, 35 minutos. Dos años de Gabo Libros. Dos años, Emanuel, dos años. Toda una historia. Platicábamos cuando lanzaban este proyecto, que era de incertidumbre, que no sabían qué tanto les iba a funcionar, pero que, bueno, más allá de eso, se arriesgaban. Porque ustedes, y hablo de ustedes en plural, Silvia y tú, creían en esto, en el tema de la lectura, en lo que dan los libros, en la necesidad de tener una librería como la de ustedes aquí en Tabasco. Pues sí, fíjate que cuando decidimos, Silvia y yo, poner, abrir Gabo Libros, y lo empezamos a platicar con los amigos aquí en Tabasco, con escritores, con poetas, con los amigos más cercanos. Y empezamos también a platicarlo con algunos amigos en la Ciudad de México, ligados a las librerías, a los libros, al medio intelectual y académico. Me decían, oigan, pero ustedes son muy valientes. Si en Tabasco nadie lee, ¿cómo van a abrir una librería? Al año están cerrando. Y de veras, Emanuel, salvo honrosísimas excepciones aquí en Tabasco y en la Ciudad de México, que nos dijeron, sí, adelante, es muy importante, qué bueno, salvo honrosísimas. Todo el mundo nos decía, nadie lee en Tabasco, van a fracasar. Pero yo estaba convencido de que sí. Estaba yo convencido, no solamente por, en lo personal, mi gusto por la lectura y por la literatura y por los libros, sino también porque, pues yo fui un funcionario cercano a don Enrique González Pedrero y a Julieta Campos, que promovieron mucho en ese sexenio, la cultura, la lectura. Se construyeron casi 300 bibliotecas en aquella época, muchas de ellas rurales, la gran biblioteca Pino Suárez, que es la biblioteca central. En fin, entonces yo me di cuenta ahí de que sí había una gran sensibilidad en Tabasco por el arte, por la cultura y que había también un gran interés por asistir eventos, por participar, por leer. Y siempre me quedé con esa idea fija de que era una, había que hacer algo desde el punto de vista privado, también para coadyuvar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, pues a difundir la cultura y la lectura fundamentalmente, que es la base de todo, ¿no? Entonces, con esta idea diseñamos, Silvio y yo, la idea de Gabo Libros, Gabo Libros, como todo el mundo lo sabe, en honor a Gabo, a Gabriel García Márquez, que para Silvio y para mí, pues es el Cervantes del siglo XXI, del siglo XX y del siglo XXI, premio Nobel, un escritor fuera de serie, en el manejo de la lengua, del español, y además un creador del realismo mágico, con una imaginación desbordante. Fíjate que ahora, tuve una amiga que acaba de ir a Japón, y me llamó desde allá, desde Tokio, y me dice, oye, ¿sabes qué novedad? Aquí en Japón, hoy, ahorita, el gran boom es 100 años de soledad. No te imaginas, me dice, el boom, que hay, pasaron una serie de, en televisión, de 100 años, sobre 100 años de soledad, y García Márquez, y eso despertó... Detonó el interés. El interés, la euforia de todo mundo, sobre todo de los jóvenes japoneses, por particularmente 100 años de soledad. Y han hecho no sé cuántas ediciones. Y ya me trae una edición en japonés. Mira, interesante. De un diseñador japonés, un gran diseñador que, que este, que es famoso internacionalmente, y que hizo el diseño de un pequeño libro en japonés. Porque tú las coleccionas, para quienes no saben, ¿no? Sí, yo tengo muchas versiones, desde la primera, de 100 años de soledad, y todas las que han salido en español, en distintos países, más en distintas lenguas también, ¿no? Lo tengo en turco, lo tengo en croata, lo tengo en... Ahora lo voy a tener en japonés, pero lo tengo en holandés, en fin, en lenguas no muy comunes, pero que las he ido coleccionando, esas versiones, con diseños unos bellísimos, ¿no? Otras muy modestas, pero 100 años de soledad es Cervantes, es el Quijote, ¿no? Del siglo, entonces, para el español, para el idioma español. Entonces, bueno, pues es en honor a García Márquez el nombre, ¿no? Gabo Libros, ¿no? Que además, presentan ustedes un concepto novedoso, llegas a una librería, pero no te sientes en una librería, como que entras a un lugar que de entrada te atrapa, que lo sientes muy confortable, muy amigable. Lo acabamos de remodelar, precisamente, Manuel, ¿no? Y acabamos de abrir, y ese es uno de los motivos fundamentales de estar aquí acompañándote esta mañana, de informar, de comunicar, que ya abrimos de nuevo. Tuvimos tres meses cerrados porque se nos presentó un corto que ocasionó un incendio que pensamos originalmente que era pequeño, pero que no fue tan pequeño, y que nos obligó a cerrar en la cafetería. Fue en la cafetería. Y que, afortunadamente, no nos afectó en el área de libros. Salvo el humo y el hollín, yo pensaba siempre que la humedad entraba por todas partes, ¿no? Que era lo más complicado para poder combatirlo en términos de libros, ¿no? La humedad penetra, entra, y es el principal enemigo del libro, ¿no? Pero también es el hollín. Este incendio, que ocasionó un gran humo y hollín, pues, a pesar de que los libros estaban empleados, penetra y mancha los libros. No se rescataron. Un 30% perdimos de libros, pero salvamos el 70%. Se salvaron, ¿no? Gracias a que los bomberos también, y yo lo quiero agradecer desde aquí, Manuel, a los bomberos que entraron de inmediato, que lo llamó Carlos Pérez, el administrador, hijo de Gilda Díaz, que son la familia dueña de la Plaza Usuma, donde estamos, llegó en la madrugada, eran las dos, y Silvio y yo estábamos fuera, no estábamos en la ciudad, y nos llamó y nos dijo, oiga, hay un pequeño, hay un incendio, me dijo, en la librería. Entonces, aquí están los bomberos, queremos que nos autorice entrar. Y entonces, yo lo comenté, oye, pero ayúdame, si el incendio está en la cafetería, que no abran las mangueras, para que no manchen los libros, si se puede hacer. Y él estuvo pendiente todo el tiempo, y muchas gracias, Carlos, de veras, al administrador y a los bomberos, porque gracias a ellos se salvaron al 70% de los libros que estaban ahí. Estamos hablando de unos 5 mil libros, ¿eh? Entonces, qué bueno que se salvaron, es muy triste ver que se destruyan los libros, que se queman o que se manchen. Entonces, bueno, decidimos remodelar todo, cambiar toda la instalación eléctrica, y abrimos de nuevo. Yo espero que quedó muy bonito, muy agradable. Cuéntanos, después de la pausa, Humberto, si te parece, porque ahora la cafetería está aparte. Así es. Hicieron algunos cambios del planteamiento original, la parte de niños ya está en la librería. Ahora, la cafetería aparte, la librería, tanto la de adultos como para la de niños juntos. Exactamente. Tenemos la librería normal para jóvenes, adultos, está en el mismo lugar, remodelada, creo que quedó mejor. Y está también al lado el área de niños. El local donde estaba la cafetería tenemos ahora el área de niños, que quedó bellísima, diseñada por Silvia. Silvia es uno de los espacios de veras más bonitos, como diría el clásico, uno de los más bonitos a nivel nacional, de un espacio para libros de niños. ¿Ahí van a seguir las puestas en escena de la Abuela Estrella y todo esto? Vamos a continuar todos los sábados dedicados a los niños. Todos los sábados es la Abuela Estrella, con Citlaly de Dios, que es la abuela. Muy talentosa, Citlaly, que nos ha ayudado mucho. Y que, bueno, los niños están felices ahí todos los sábados, ¿no? Y llegan normalmente en las tardes, cuando ya no están en clase, con sus papás, a jugar. Pueden pintar. Hay muchos juguetes para niños, muchos muñecos, y muchos libros para niños. Muy bellos, ¿eh? Que no es fácil encontrar. Uno de los problemas que teníamos en Tabasco era acceder a libros para niños. Y aquí, en esta librería, tienen todo un área especial. Para niños, que es lo más importante para nosotros. Empezar a cultivar el amor a los libros y la lectura en los niños. Y la verdad que tienen... Mira, hay un fenómeno que yo lo interpreto después de la pandemia, Manuel. Después de la pandemia, los niños y los jóvenes, como estuvieron mucho tiempo encerrados, pues los padres les facilitaban libros, no solamente el celular o la pantalla, sino libros que conseguían por cualquier parte para que los niños dibujaran y tuvieran actividades y leyeran. Y entonces esto hizo... Despertó un boom mundial, global, de lectura para niños. Y entonces las editoriales empezaron a buscar escritores que escribieran cuentos para niños. Y empezaron a publicar miles de libros y diseñadores para hacer libros bellísimos sobre niños. Los más bellos son los argentinos, hermano. Los libros... Hay una editorial argentina que hace unos libros bellísimos como juego para que los niños empiecen a jugar y a través del juego conozcan los libros y conozcan las historias y los cuentos clásicos para los niños. Entonces es una maravilla. Y los jóvenes, no te imaginas cómo vendemos para los jóvenes libros actuales y cómo se están publicando también en un fenómeno global, ¿eh? A mí me ha tocado ir a la librería y coincidir siempre con jóvenes o niños comprando o viendo libros. Sí, sí. Me llama la atención porque tampoco era algo que se veía y a mí me da muchísimo gusto. Yo celebro esto, esta iniciativa, este proyecto que pues es una propuesta para que aquí en Tabasco podamos acceder a los libros, tengamos un espacio como Gabo Libros, que es acogedor, donde puedes llegar, pues, con tiempo, porque a una librería hay que ir con tiempo y recorrerla y ver y tomar un libro y otro hasta decir voy por aquí y este es el que me compro, ¿no? Fíjate que hemos tenido también grupos de niños de primaria, de primer año de primaria, segundo, que nos piden en las escuelas que los niños deben conocer una librería. La librería es un programa que coordina Silvia. Entonces, las escuelas para niños muy pequeños, pues, organizan, llegan en un camión y recorren la librería y se toman una malteada en la cafetería y siempre, y están jugando y están viendo los libros como si fueran un museo. Nunca han visto una librería, no las conocen. Entonces, van y hacen este tipo de visitas guiadas con sus maestros, ¿no? Y con un asesor que nosotros ponemos, una asesora, para que les expliquen los autores los libros y los niños se interesa muchísimo. Es una experiencia padrísima. Mira, el gran tema ahorita es que yo quisiera que lo tuviera muy claro, es que, ante esos pronósticos, predicciones que nos hacían de que nadie lee y que íbamos a fracasar, la gran sorpresa, en base a ese conocimiento previo que yo tenía de la situación en Tabasco, de la sensibilidad por la cultura y el arte, tenemos grandes poetas, ¿no? Somos un pueblo sensible, ¿no? Como pocos, ¿no? Para el arte, para la música, para la pintura, grandes pintores también. Bueno, y entonces, la gran sorpresa es, Emanuel, que se lee, y se lee mucho en Tabasco, niños, jóvenes y adultos. Yo digo, la sección de niños es de un año a diez años, de jóvenes de once a dieciséis años, y el resto de la librería es de dieciséis a cien. Ahí encuentras de todo, hasta los cien años, hasta los muy viejitos pueden llegar y encontrar algo interesante para ellos. Esta, nos fue muy bien, nos ha ido muy bien. Esto es... En la venta de libros. ¿Ha resultado ser negocio? Pues si no negocio, no ponemos. Salimos a mano, Emanuel. Bueno, la verdad, porque los libros es un mercado muy difícil en México, con muchos problemas, pero las editoriales, las grandes librerías, ¿no? Y las pequeñas como las nuestras, pues es muy difícil. Pero ya que no pongamos, que salgamos a mano, ya es un gran aliciente, ¿no? Y, por otra parte, bueno, el secreto es de lo que leen, el gran descubrimiento. ¿Qué leen? A ver. Híjole, mano. No, mira, con anécdotas, se los voy a platicar. Estaba yo sentado un día en la cafetería con un amigo tomando un café, y llegó un padre de familia, amigo mío que conocí hace años, de Cunduacán. Y entonces agarra y me saluda y me dice, oiga, ¿sabe qué, licenciado, que traje a mi hija? Porque desde que abrió, eran como al cuarto mes que habríamos abierto, desde que abrieron, resulta con que mi hija quería venir y hasta ahora pude venir traerla. Y le dije, ah, muy bien, hija, mira, aquí está la sección, ¿qué edad tienes? Pues tengo 16 años. Ah, muy bien, mira, aquí está la sección de jóvenes. Y la llevé, ah, muy bien. Y entonces empezó a ver, revisó como al ratito, llegó otra vez a la mesa con el papá. Me dijo, oiga, es que yo eso ya lo vi o no me interesa. Ya lo conocí. Entonces, ¿y qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que quieres leer? Mire, yo quisiera que me recomendara un libro de Shakespeare y otro de Oscar Wilde. Caray. ¿Tienes 16 años y quieres leer a Shakespeare? Sí, me interesa mucho. En la escuela hemos platicado de Shakespeare. Ah, pues entonces le llevé a donde estaba Shakespeare, que tenemos casi todo de Shakespeare y de Oscar Wilde. Y compró dos libros. Uno de Hamlet, que se llevó. Y el retrato de... Sí, otro clásico, el retrato de Dorian Gray, por ejemplo de Wilde. Claro. Los dos clásicos, se los llevó 16 años. Pero después llega, otra anécdota, llega un muchacho, ya como de unos 20 años, y me dice, este, y agarra, yo tenía las obras completas en varias versiones de Niste, el filósofo, muy complicado leerlo, no fácil. Y entonces llega este muchacho, y agarra, y tenía yo una versión cara, ¿no? Y la tomó, y le dije, oye, pero aquí hay otras versiones más económicas de la misma, las obras completas. Y me dijo, no, 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 a mí me interesa esa. Ah, bueno, está bien. Y entonces le dije, ¿y tú los lees? Sí, a mí me interesa, yo leo mucha filosofía, y empezamos a platicar. Sorpresa. Y después, me pasa otra cosa, o sea, no es solamente que lean, sino lo que están leyendo. Claro. ¿No? Entonces... Autores no tan fáciles. No, nada. Muy complejos. Nada. Mira, cuando hicimos la selección original, teníamos, seleccioné a un autor muy difícil, porque yo dije, lo tengo que tener, cuando menos en la librería. Cuando se inaugure, un tomo, y compré un solo libro, un mamotreto así muy grueso, de los cantos de Ezra Pound, que es un gran poeta, un genio norteamericano que vivió mucho tiempo en Europa, apoyó a toda la generación perdida de escritores que llegaban a Europa, a Hemingway, a Dos Pasos, a Fitzgerald, a todos los apoyó, a Joyce, incluso al inglés, al irlandés, y entonces él, en Europa, y él después cometió errores políticos, apoyó a Mussolini, y lo tomaron preso a la caída del fascismo, y lo llevaron detenido a un hospital, como era un genio, no lo procesaron, ni lo encarcelaron, sino metieron en un hospital psiquiátrico, San Elizabeth se llamaba, y ahí estuvo muchos años, en el hospital, hasta que ya muy viejo salió y volvió a Italia, y ahí murió. Pero Ezra Pound era un genio, hablaba lenguas muertas, como decimos, y lenguas modernas, vivas, y entonces los cantos son poemas larguísimos, que están de una erudicción brutal, y que están escritos en varias lenguas, muertas y vivas, entonces es muy difícil leerlo, la única traducción que hubo durante muchos años de Pound, de esos cantos, la hizo un mexicano, que fue especialmente a vivir en Estados Unidos para hacer la traducción, y que no está reconocido en ninguna parte, y que lo publicó Joaquín Mortiz, originalmente en México, se llamaba, se llama Vázquez Amaral, y entonces ese mexicano lo visitaba en el hospital, y iba haciendo las traducciones, y él corregía, entonces es valiosísima esa traducción, porque hay otra nada más, otra más al español argentino, bueno, pues esos cantos, porque están en varias lenguas vivas y muertas, y porque era un erudito, y hablaba de la cultura griega, romana, Armenia, en fin, de todo, es muy difícil, bueno, pues yo compré uno, y dije, lo voy a tener aquí, además caro, mil y tantos pesos, y entonces llega un señor, un señor como de 30, 32 años, y lo compra, yo no estaba, me dieron la edad, y entonces le dije a Alan, que es el que está ahí, que conoce mucho del libro, y se está atendiendo a la ciudadanía, le dijo, oye, ¿y quién se llevó este libro? Pues se lo llevó un señor, de unos, ¿de qué edad? Pues unos 30, 32 años, no le tomaste el nombre, no le dijiste, no, dije, oye, pero ¿sabes qué? Que lo he vendido cuatro o cinco veces, los cantos aquí, y a María Zambrano, y a Nietzsche, y a Bauman, a filósofos, se están vendiendo filosofía, historia se vende mucho, literatura, ¿no? Es impresionante, no es nada más que se vendan, sino lo que se está vendiendo, es decir, lo que se está leyendo en Tabasco, afortunadamente, y eso nos da un gran ánimo, a Silvia y a mí, un gran gusto. Es magnífico, se lo da. Y, bueno, no nada más vendemos libros, sino hacemos eventos. Claro, y cuéntanos de los eventos, ¿tienen programados algunos? A ver si nos compartes, por favor, Humberto. Mira, Emanuel, hicimos en estos casi dos años, salvo los tres meses que estuvimos cerrados por remodelación, 107 eventos. En presentaciones de libros, en exposiciones plásticas y fotográficas, en talleres literarios, en conferencias y conversatorios, en recitales poéticos, en clubes de lectura, en test de la tarde para puras mujeres, que organiza Silvia, bueno, los cuentacuentos para niños, que son una maravilla. O sea, incluso hicimos un pequeño concierto de oboe con la hija de Citlar y de Dios, que toca el oboe. Fue un concierto didáctico en la Orquesta Sinfónica Nacional y que se conoce poco en Tabasco. Tiene un talento enorme, es la única mujer que ha tocado el oboe, que toca el oboe en toda la historia de la Sinfónica Nacional. Siempre fueron hombres, ella es la primera, y es tabasqueña. Y es tabasqueña, claro. Y es un talento. Entonces nos dio un concierto didáctico una tarde. Ahora vamos a repetir en diciembre otro concierto con ella, acompañada de ella de otro músico de la Sinfónica Nacional. Claro, son espacios pequeños, 40 gentes caben en la cafetería ahora, la nueva cafetería. ¿Ya es más amplia? Es un poquito más amplia. Ya tenemos, vamos a tener un mayor número de asistentes ahí a las conferencias, a las presentaciones del libro. Y bueno, tenemos un café magnífico, tanto de Chiapas como de Veracruz, excelentes, entre otros el de la selva y el de la finca Irlanda, que son cafés de altura, chiapanecos, y que casi todos se exportan a Europa o a Estados Unidos, y que nosotros lo tenemos ahí. También tenemos café de Veracruz, de Don Justo, en fin. Tenemos un café excelente, con panes tradicionales hechos en casa, todo casero, en donde, bueno, ampliamos y vamos a poder presentar eventos ya pronto, vienen cursos, tenemos cursos. ¿A partir de octubre? A partir de octubre, sí, a partir del mes que entra. Nos estamos dando quince días para poder reactivar todo. Y ya en octubre empezamos concursos, uno sobre Rosario Castellanos, que va a dar la profesora Martes Quinka, cardenense. Y en fin, tenemos ya programado también para octubre la presentación de un libro de poesía de Tomás Calvillo, que fundó el Colegio de San Luis Potosí, un pequeño colegio como el de México, que es muy importante desde el punto de vista académico en la región y en San Luis, y él es pintor. Vamos a presentar una exposición de pintura de Tomás Calvillo, con una presentación de su libro de poesía, porque él es internacionalista, pero poeta, académico, egresado del Colegio de México. Entonces va a estar con nosotros en octubre también, y en noviembre invitamos a Marco Antonio Campos a que venga a darle una charla en un fin de semana, y en diciembre pues tendremos muchas actividades también. Entonces, ahí vamos. Yo celebro mucho, Humberto, que haya esta propuesta en Tabasco, y sobre todo que la gente la haga hecho suya, y ver a niños, a jóvenes, entrando a la librería, formando parte de los lectores que tantos necesitamos. Aquí tenemos una sección con el maestro Gómez Montero. Que leamos por Tabasco, o sea, así la titulamos. Leamos por Tabasco, porque por todo lo que implica, ¿no? También nosotros desde este espacio tratando de contribuir con nuestro granito de arena, tratando de despertar el interés con las recomendaciones de Gómez Montero, y que la gente, bueno, pues, si se mete a la lectura, va a llevar la de ganar por muchas razones, muchas razones. Gómez Montero está con nosotros, ha dado varios cursos de Agatha Christie, de Vargas Llosa. Son cursos que duran todos los miércoles y que durante un mes, cuatro cursos. Cuatro miércoles dedicado a un autor o a una autora. Entonces, Gómez Montero nos ha ayudado mucho, es muy bueno, muy talentoso, gran dramaturgo, él mismo presentó algún libro ya en Gabo Libros. Y bueno, tuvimos, mira, una de las ideas fundamentales durante el primer año, nosotros no invitamos a nadie de fuera. Invitamos a escritores, a fotógrafos, como Nacho Osorio, Yolanda Andrade, que vino y presentó una exposición de fotografías acá. Estos dos grandes fotógrafos, Yolanda acaba de recibir el premio Bellas Artes por su creación fotográfica de toda la vida. Le acaban de hacer un reconocimiento a Yolanda Andrade. Pintores muy importantes como Carlos Pellicer López, que con él inauguramos. Este, Níger Madrigal, Edén García, Perla Estrada, en fin. Decidimos que la presentación de libros y que las exposiciones de pintura o de fotografía fueran tabasqueños. Para arraigar, enraizar a Gabo Libros en Tabasco y darle la oportunidad, porque había una gran demanda. Abrimos, Emanuel, las primeras presentaciones y llegaron muchísima gente. Oiga, fíjese que aquí tengo este libro publicado que quiero presentar, que nunca he podido... Y es un foro hoy, Gabo Libros, para ellos, ¿no? Que es muy importante. Una, por ejemplo, presentamos libro de un niño que ganó un premio nacional de cuento, un niño de nueve años, cuando fue la presentación, Aarón. Tenía ya once y le habían publicado el cuento, porque fue en plena pandemia, por la pandemia lo convocaron a nivel nacional, ganó él, el tabasqueño, once años, el cuento, se lo publicaron y lo presentamos ahí con él. Y así hemos presentado de jóvenes, de niños, cuentos, libros editados, y la gente está muy interesada en crear. Esa es la otra. Hay una gran creación literaria aquí en Tabasco, de niños que están escribiendo cosas, que están publicando cosas. No, es una maravilla. Y de jóvenes. Entonces, bueno... Se emociona, Humberto. Se emociona, sí. Bueno, yo lo único... Hicimos cuatro homenajes muy importantes. Una gaba, nuestra gran cronista de la ciudad de Villahermosa, hicimos otro homenaje muy importante a José Carlos Becerra, el gran poeta joven. Hicimos otro homenaje a Ciprián Cabrera, el otro gran poeta que fue miembro de la Academia de la Lengua. En fin, entonces, eso es también... Tenemos que reconocer a los que ya no están. Retomarlos, que tuvieron una importancia y no podemos permitir que se olvide a esos grandes autoros que en su momento, en su vida, contribuyeron de manera muy importante a la creación literaria y a la promoción de la cultura en Tabasco. Ese es otro objetivo nuestro también, ¿no? Habló el médico Carlos Francisco Lastra González desde Jonuta. Te saludo, Humberto, y a tu esposa. Y dice que le da mucho gusto que esté nuevamente abierta la librería. También llamó el licenciado José Antonio de la Vega, el secretario de Gobierno, para saludar con afecto a Humberto Mayanz por este extraordinario proyecto que es Gabo Libros, que necesitamos impulsar el hábito de la lectura, recuperar esa cultura que se ha venido perdiendo, sobre todo en los más jóvenes. Enhorabuena, dice de la Vega. Por otro lado, Marco Antonio Vázquez Hernández agradece a Gabo Libros por ser la única librería en conseguir los libros del autor Iram Antaki. Gracias por tener una librería así. María Isabel Asensio Álvarez, te saluda Humberto, te dice que eres una gran persona y a ella le gustaría que fuera gobernador. Te pide un número telefónico y ahí su teléfono por si quieres entrar en contacto. Esa parte, pues ya superada. Ya, yo estoy retirado ya. Retirado. Bueno. Juan José... Soy técnico ahora en Pemex, nada más. Sí, como consejero independiente, ¿no? Hasta el 2027, ¿no? 2027 es el nombramiento del presidente, sí. Juan José... Se lo agradezco mucho al presidente López Obrador que me haya designado porque yo, sí, Manuel, sí estoy convencido de que era necesario, muy importante, el rescato de la soberanía energética del país y en particular de Pemex que estaba casi destruido. Ahora, hay grandes posibilidades de que Pemex pueda convertirse de nuevo y se está convirtiendo con la gestión del presidente López Obrador y la gestión como director de Octavio Romero en una empresa viable, financiera y técnicamente indispensable para el futuro desarrollo de México. De hecho, hoy el presidente ha hablado de Pemex en su mañanera, dice que se logró el rescate de Pemex y de la CFE y que asevera que sin este rescate el precio de la gasolina estaría en 40 pesos el litro. También dice que Pemex disminuyó su deuda a 32.9 mil millones de dólares durante el sexenio. Es lo que asegura, entre otras cosas, ya en noticias, en flash y en redes sociales de la XBT tendremos los pormenores de todo lo que ha dicho el presidente hoy en relación a Pemex. Yo quisiera subrayar mi agradecimiento al señor presidente López Obrador por haberme permitido ayudar desde el consejo de Pemex como consejero independiente en este rescate. Estoy muy agradecido y un saludo desde Tele Reportage al presidente López Obrador deseándole lo mejor para su nueva etapa de vida que va a realizar en Palenque y seguramente lo estaremos viendo viajando en el Tren Maya constantemente. Un abrazo, señor presidente, y muchas gracias. Juan José Priego Romano dice que ojalá tengan en la librería libros de estoicismo, filosofía y masonería, ya que dices fan de este tipo de lectura y también deja un número telefónico. José Luis Cornelio Maldonado es profesor de baile y zapateado tabasqueño. Te felicito, Humberto, por esta librería y pregunta si tienes en existencia el libro Historia del Zapateado Tabasqueño de la profesora Lupita Soler. Creo que sí lo tengo y tenemos también las de Landy que son sobre la historia de la feria y sobre la historia que recuperó Landy del museo, del antiguo museo de historia que fundó Carlos Peixer. A Carlos Peixer también le hicimos un gran homenaje en Gabo Libros. A don Carlos Peixer, el enorme poeta tabasqueño. Entonces, yo te traía, Manuel... Sí, Humberto. Obligado, de regalo, un pequeño libro. Muchas gracias. Se llama Amo y Señor de Mis Palabras. El título dice artículos, discursos y otros textos sobre literatura. Amo y Señor de Mis Palabras. Tú vives de la palabra, ¿no? Así es. Tu familia ha vivido de la palabra. Y a través de ellas comunicas y sirves al pueblo de Tabasco todos los días, desde temprano. Y este libro te va a encantar. Es de Fernando del Paso, el gran escritor jalisciense, que fue Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes de Literatura. El máximo reconocimiento que en lengua castellana, lengua española, se le puede hacer a un escritor. Él lo ganó. Y te va a encantar, te lo obsequio. Muchas gracias. Pero quería, si me permites un minuto, contar una anécdota de Fernando del Paso, que está ligada a un tabasqueño, a un gran escritor tabasqueño. Fíjate que del Paso, José Carlos Becerra ganó la beca Juchenheim, que es un año sabático que le dan para que se dediquen a escribir sin ningún compromiso de nada. Entonces, él ganó esa beca, que postulan, pues imagínate, cientos de gentes de todo el mundo, y la ganó José Carlos Becerra, nuestro gran poeta también tabasqueño. Entonces, que murió, por cierto, muy joven. Entonces, Becerra se va a Londres, decidirse a Londres, y en Londres el cónsul general es muy amigo de él, es Hugo Gutiérrez Vega, poeta también, ex-rector de la Universidad de Querétaro, y se aloja ahí con él, en una habitación. Y ahí Becerra decide hacer su viaje por Italia, en carro que no sabía manejar muy bien, y compra un carro, y se va de Londres a Italia, en una travesía recomendada por Carlos Peicer. Desafortunadamente, en Brindisi, en el puerto de Brindisi, sufre un accidente y fallece. Entonces, las cosas que él tenía, las prepara Hugo Gutiérrez Vega, que había dejado guardadas en esa habitación, y las manda a su familia, aquí a México, a sus hermanas y a su papá, que todavía vivía, a don Carlos Becerra, la Croa. Y entonces, unos dos años después, todavía Hugo, viviendo en Londres como cónsul, Hugo Gutiérrez Vega, recibe de nuevo a otro mexicano que gana la beca Guggenheim, que es Fernando del Paso. Entonces, desde el paso llega, y se aloja en la misma habitación donde tenía, porque era muy amigo también de Hugo, y en la misma habitación. De José Carlos. De José Carlos, muy amigo de José Carlos, y era muy amigo de Hugo. Y entonces lo alojan ahí, y entonces llega por ahí de octubre, y no lleva los suficientes chamarras y abrigos para enfrentar el invierno en Londres, y empieza a tener mucho frío, y como iba limitado de dinero, entonces, pues no había comprado un abrigo, le da algunos prestados Hugo, pero no puede escribir. Ese gran escritor que era, no puede escribir, se sienta todas las noches, o a mediodía, o en la mañana temprano, al tratar de escribir con la hoja en blanco, y no le sale nada, mano. Ninguna inspiración, no puede, tenía en la cabeza varias historias que contar, pero no puede escribir. Entonces, bueno, se dedica, y se empieza a angustiar mucho, y un día con tanto frío abre un cajón y encuentra una camisa de franela, muy abrigadora, gruesa, y le dice a Hugo, dice, oye, encontré en un cajón ahí esta camisa, ahí en un rincón. Ah, me dijo, esa era de Becerra. Se quedó aquí, cuando mi mujer y yo recogimos todo, pues se nos quedó olvidada seguramente, no la vimos, pero era de Becerra, él se la ponía siempre aquí en la casa cuando era invierno. Y entonces, entonces él agarra y se la pone. Esa noche que se la puso, se sentó a escribir, angustiado porque no le había salido nada en más de tres meses, que ya llevaba ahí, y empieza a escribir. Increíble. Y a partir de entonces, nunca dejó de escribir, pero siempre, todas las noches, se ponía la camisa de franela de Becerra. Fíjate la magia que hay en todo esto. En la literatura, en la lectura, en todo esto, ¿no? Y entonces, se pone la camisa, y regresa a México y sigue usando la camisa para escribir. Y escribió Palinuro de México y Noticias del Imperio, sus dos más grandes obras, con la camisa de Becerra. Eso lo cuenta él, ¿eh? Entonces, ¿cuándo lo cuenta? Cuando le dan el premio Cermantes en España. Nada menos y nada más. Nada menos y nada más. Y entonces, recibe el premio, pero a los que reciben el premio, en la Academia de la Lengua, le dan un espacio, una caja de acero, para que metan, del futuro, le llaman la caja del futuro, para que metan escrito y si lo abren, en el momento en que tú indiques. Puedes decir, yo guardo estos documentos y quiero que lo abran en 100 años. Y en 100 años se va a abrir, o en 20 o en 30. Entonces, él agarró varias cosas que tenía y lo metió en esa caja, que es la caja del tiempo. Y entonces, ahí metió las suyas, como premiado que era del premio Cermantes. Y entonces, le preguntaron los reporteros, ¿y qué guardó en esas cajas? ¿Qué fue lo que...? Dijo, bueno, unos manuscritos de Noticias del Imperio, de Palinuro de México, unas recetas de cocina que hice con mi esposa, porque escribieron un libro de cocina, que todavía no las damos a conocer ni las hemos publicado, y una camisa, una camisa de franela, que perteneció al poeta tabasqueño José Carlos Becerra. ¿Y eso por qué? Y cuenta la historia de cómo esa camisa, mágicamente, le permitió volver a escribir, le inspiraba, se quitaba la camisa y no podía escribir. Entonces, no se quitó nunca la camisa de Becerra, para escribir. Fantástico. Fíjate lo que hacen los libros y la literatura, ¿no? No, y qué anécdota que además, qué bueno que la compartió, ¿no? Que la compartió. Y que a nosotros debemos estar muy orgullosos de ello, porque se trató del poeta Becerra, que murió muy joven, pero a través de Fernando del Paso, siguió inspirando el arte y la literatura. 9.16, nos vamos ya a la pausa. Ricardo Oropesa Ocaña solicita audiencia. Humberto Mayanz da un número telefónico. Te entrego todas las llamadas. Gracias, Humberto. Gracias de nueva cuenta por estar en Telerreportaje, compartirnos de estas buenas noticias, de lo que ha sido, sigue siendo, y seguramente será Gabo Libros, en esta propuesta para todos los tabasqueños, para toda la gente amante de la lectura, y para quienes están iniciando, donde tienen un espacio, donde pueden llegar, donde pueden meterse de lleno y seleccionar títulos que son fascinantes, de todo tipo de autor, como ya lo comentabas, además de tener mucho este espacio abierto para los artistas, para los escritores tabasqueños. Gracias, Humberto. Tenemos muy buen café también. Hay una novela bellísima que escribió una francesa que se llama La gente feliz lee y toma café. Están invitados a Gabo Libros. Hay que probar el café, Gabo Libros.